¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Queso, pimienta, rabos de cebolla y mucha leche ¿Y le va a dar a unos rabos de cebolla? De cebolla Pero no solamente eso, tiene que seguir porque acá tenemos deliciosos platos ¿Y su merced qué hace ahí? Hola campesinos youtubers, bienvenido acá a nuestra tienda campesina Lozano del Campo Este es un proyecto humilde, trabajador e incluyente Donde no solo es un restaurante sino también es una iniciativa y un trabajo social Donde fortalecemos el trabajo del campesino Damos inclusión al joven que quiere tener liderazgo y saber de emprendimiento Y hacemos de que nuestros productos campesinos se vuelvan algo gourmet, rico, exclusivo En una tienda campesina Con mucho calor de hogar Y con un servicio espectacular Y siempre pues respetando nuestra tradición Nuestros implementos del campo Y pues nada, darle siempre la bienvenida cuando quiera venir Y a todos sus seguidores Son bienvenidos aquí en nuestro proyecto ¿Y dónde estoy ubicado? Que siempre está con las puertas abiertas En Pasca, Cundinamarca Estamos antes de la entrada principal del pueblo Costado derecho, al lado del río Felicitaciones porque yo por lo que veo, usted sí tiene huevos Ay claro, usted me está viendo los huevos Sí Así es que los tengo aquí atrás ¿Y ese plato tan delicioso que es? Es un carpaccio italiano Es una preparación con productos de aquí en nuestra región De Pasca, Cundinamarca ¿Y su merced qué fue lo que hizo? En Lozano del Campo Preparamos esta rica hamburguesa artesanal Aquí en la entrada de Pasca, Cundinamarca Carne artesanal hecha por nosotros Con el mejor sabor del campo Y bien gourmet ¿Y qué carne es? Una mezcla de carnes finas Ahí tiene carne de cadera Tenemos un poquito de morrillo Y tenemos también sobre barriga Aromatizada Y una rica arepa Ah, pero una Una abajo y otra arriba tapando Y la hojita plátano que le da al toquecito campesino Y aquí en Lozano del Campo En Pasca, Cundinamarca Lo atienden sus propietarios Mira este paisano ¿Qué me trajo? Esto es un rico plato gourmet Cocinado al papillón ¿Al qué? Al papillón ¿Qué es papillón? Es una forma de cocción francesa Que guarda los jugos y los aromas Pero acá le hicimos un cambiecito Con una hojita de chirgua Para darle el toque gourmet campesino ¿Hojita de chirgua? De chirgua Esas se crecen ahí en la finca Que parecen de plátano Donde hacían las abuelas Los envueltos aquí Los condiboyacenses Ay, vea Yo creí que usted lo traía Era porque me dio a entregar Para que lo llevara No, para que lo lleve puesto Ah, puesto Y entonces para que conserve los jugos Los jugos La hojita de chirgua Le da al toquecito Y el sabor de campo Pero tenemos aquí un pollo Con tocineta Chicharróncitos de tocineta Champiñones Vino blanco Cocinado en su jugo Es algo muy gourmet Y le acompañamos aquí La arepita Que usted sabe que sí Con acá en Colombia Con un rico guacamole Ay, qué bueno Eso se ve muy bueno Sí, a ver si tocó Puro meliarme Tocó, sí Tocó Puro lenguaje gomelo Puro lenguaje extranjero Para vender Pero los productos son friollos Sí, todos los productos Que hay acá Los pollos son de la zona El nombre del plato Es pollos y tagado En homenaje a los indígenas Cusagasugueños Y pues Servido aquí en la mesa A la orilla del río En la entrada de pasta Con una marca Ah, ya te he hecho lo ver Disfruté Bueno, para comer Probaré Probaré Se anda bueno Bueno, me dicen que usted es muy bueno Por las adivinanzas Arranque a ver Aquí para el campesino youtuber Bueno, listo Entonces Pregúnteme esos plagos ¿La pueden responder o no la pueden responder? Echela de ver Echela de ver En el monte Verdeguea Y en el patio de Corcovea ¿Qué es? No tanto pensar No tanto pensar ¿Saben o no saben? No, no, no No sabemos No saben para la escoba La escoba, mi chinito La escoba La escoba La escoba El pierdo ¿Cuál? ¿Saben o no saben? No, no No sabemos El río El río El río de Janeiro Otra, otra El largo por dentro Verde por fuera Verde, perdón Blanco por dentro Verde por fuera Puñas de gato Punta de tijera ¿Saben o no saben? ¿Ya va a seguir la historia? No, es difícil No, sí, sí, sí La bahía El fique El fique El chiste Cerca arriba, cerca abajo Y una viejita de abajo O en medio Cerca arriba, cerca abajo Y una viejita de abajo En medio En medio Ya la cambió el padre Sí Porque es cierto Cuando ustedes la sepan Sí, claro Debajo no señor Es en medio Ah, ya Y toda la gente Una viejita atrapada en un árbol En un árbol Y en un árbol Esa es para buena Papá Esa es para buena Yo no me hice eso 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 Que rima Que soy como Pancho Villa Con una vieja a cada orilla Bueno Entonces ¿Qué es? ¿Qué es? La lengua Ah Un aplauso para el padre mío Saludos 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 Gracias por ver el video.